Bienvenidos a Celebrities Star News hoy les traemos esta triste noticia no de comunicador Tito Campuzano. El productor y presentador del desaparecido programa Sábado Especular expiró en su hogar del sector Los Prados, a los 84 años de edad falleció a las 6.25 de la mañana de este jueves, por complicaciones de salud, el comunicador Tito Campuzano, ícono de la radio y la televisión de República Dominicana. El productor y presentador del desaparecido programa Sábado Especular expiró en su hogar del sector Los Prados, a los 84 años de edad. El guapo, como también se dio a conocer en los medios, se destacó en la radio y luego en la televisión con su espacio semanal Sábado Espectacular, por Radio Televisión Dominicana, Canal 4, en el que dio oportunidad a jóvenes con talento. Tito, estilo y elegancia en cada frase, como solía presentarse al inicio de su espacio, laboró con Rafael Corporán de los Santos, en Gozando con Producciones Corporán, programa de gran incidencia en la radio nacional en los años 70. Cuéntanos qué opinas y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!